Ayer Ayer tuve un sueño, fue sensacional Los pueblos vivían en paz Nadie pensaba en engañar, pues existía la amistad Nunca he soñado nada igual Soñé que todo era verdad y respiré felicidad Sentí calor al verme allí, y me asombré de lo que vi Soñé que había libertad y descubrí amabilidad Pensé quedarme siempre allí, al despertar el tristecir Ayer tuve un sueño, que poco duró Como era muy bueno, pasó Quisiera hacerlo realidad Y cuando me sienta a soñar, procuraré no despertar Soñé que todo era verdad y respiré felicidad Sentí calor al verme allí, y me asombré de lo que vi Soñé que había libertad y descubrí amabilidad Pensé quedarme siempre allí, al despertar el tristecir Soñé que había libertad y descubrí amabilidad Pensé quedarme siempre allí, al despertar el tristecir No, 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 no No, 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 no No, 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 no Tienes a mi lado y eso que guardas, dámelo a mí Te quiero porque te quiero, no quiero saber por qué Te quiero porque te quiero y nunca te olvidaré Te quiero porque te quiero, no quiero saber por qué Te quiero porque te quiero, que nunca te olvidaré Te quiero porque te quiero, no quiero saber por qué Te quiero porque te quiero, que nunca te olvidaré Quiero conocer el mundo, quiero conocer el mar Encontrar nuevos amigos y vivir en libertad Adiós, adiós, os tendré siempre en mi mente Adiós, adiós, nos olvidaré jamás Adiós, adiós, volveremos pronto a verte Adiós, adiós, algún día volverás Siento pena de dejaros, de marcharme de mi hogar Debo recorrer caminos y buscar otro lugar Adiós, adiós, os tendré siempre en mi mente Adiós, adiós, nos olvidaré jamás Adiós, adiós, volveremos pronto a verte Adiós, adiós, algún día volverás Adiós, adiós, volveremos pronto a verte Adiós, adiós, algún día volverás Adiós, adiós, volveremos pronto a verte Adiós, adiós, algún día volverás Siento pena de dejaros, de marcharme de mi hogar Debo recorrer caminos y buscar otro lugar Adiós, adiós, os tendré siempre en mi mente Adiós, adiós, nos olvidaré jamás Adiós, adiós, volveremos pronto a verte Adiós, adiós, algún día volverás Adiós, adiós, volveremos pronto a verte Adiós, adiós, algún día volverás Adiós, adiós, volveremos pronto a verte Adiós, adiós, algún día volverás Adiós, adiós, volveremos pronto a verte Adiós, adiós, a tu chica volverá